Hay arsuelo, ponen la arfombra y acabas a caos Hay un soplero de tepico, que su levirita, que su bando A los carniceros y recogeros Hay van a vestir los de terciopero Hay a los que ponen los baratillos Y hay los vestirantes que hacen el brillo Y a los que hacen los zurros, pa' que estén más elegantes Garzones cortos desean, hay soplero de coca y guante Y al cobrado de la renta, le pondremos un balarrayo Y unos zapatos morillos, porque le duelen mucho los gallos A la venta por estos antiguarios Esta gran cazuela que tiene más de 500 años La doy en mil duros, y es casi de balde Y esta gran cazuela tenía un mérito bastante grande La cazuela que aquí les presento, que es de una sustancia que nadie conoce Fabricada en Medina Sidonia, el año 40 del siglo XIV La tenía don Diego Sorullo, que era temporero de la catedral Se lavaba los pies los domingos, ya luego los lunas se ha toqueado Que se lavaba que no fue que los domingos, ya luego los lunas se ha toqueado ¡Alé! Aplausos 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 La roya es mi burro, que casi te vale, esta gran calzuela tenía un puberito hasta que a mí, a la suela que ha hecho el recinto de tu casa y que ya me conoció, fabricado de diversidad en el año cuarenta de los años, ya tenía un lluvio que era temporero de la catedral, se lavaba lo que era un momento, ya recuerdo 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 lo que